Ay morenita vente pa' acá que yo te voy a dar Ay mi morenita, mi cholita y todas las tardes te veo pasar Ay mi morenita, mi cholita y todas las tardes te veo pasar Compañuelos y fuentes festejando el carnaval Compañuelos y fuentes festejando el carnaval Tus ojitos bellos mi cholita y la noche iluminarán Tus ojitos bellos mi cholita y la noche iluminarán Cuando te vengas conmigo por la quebrada Ay 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 Cuando te vengas conmigo por la quebrada Ay 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 morenita vente pa' acá que yo te voy a dar Ay morenita vente pa' acá que yo te voy a dar Un poquito de calor y si pides también una llapita yo te daré Un poquito de mi amor, un poquito de calor Y si pides también una llapita yo te daré Ay mi morenita vente pa' acá que yo te voy a dar Compañuelos y fuentes festejando el carnaval Compañuelos y fuentes festejando el carnaval Compañuelos y fuentes festejando el carnaval Y si pides también una llapita yo te voy a dar Y si pides también una llapita yo te daré Un poquito de calor Un poquito de mi amor, un poquito de calor Y si pides también una llapita yo te voy a dar Y si pides también una llapita yo te daré Un poquito de mi amor, un poquito de calor Y si pides también una llapita yo te daré Y si pides también una llapita yo te daré